El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta 10.30 de Lucas Abra su Biblia allí Gloria al nombre del Señor Dios es maravilloso, amén 10.30 de Lucas El que lo tenga grite amén El que no lo tiene grite aleluya Y si eres evangélico y dejaste la Biblia Grita misericordia Eso es 10.30 Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo A sí mismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó Pasó Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Quiero hablar un mensaje hermano Muy poderoso Amén Aleluya Yo quiero que usted tome la mano de alguien Y levántela al cielo Tome la mano de alguien Levántela al cielo Y dele gracia al eterno y único Dios Dele gracia en serio Amante Dios Todo poderoso Señor Jesús Te damos gloria y te damos honra Te damos gracia por tu amor Y gracia por tu misericordia Padre gracia porque tú estás aquí Gracia por lo que hiciste Por lo que estás haciendo Y por lo que vas a hacer Termina la obra que tú empezaste Rompe las cadenas del diablo Liberta los cautivos Sana los que están enfermos Trae salvación Provoca un impacto de gloria en esta ciudad Padre amado que esta actividad Tú la cierres con broche celestial Que tu gloria se manifieste Mientras tu palabra sea disertada El dedo de Dios se extienda A lo largo y a lo ancho De esta plaza En el nombre poderoso de Jesús Puedes sentarse Y dele un aplauso al eterno Aleluya A su nombre Salude a alguien Y dígale prepárate Salúdelo en serio Dígale prepárate Para lo que Dios Tiene para tu vida Cuanto bendicen al Señor A su nombre A su nombre Bien Queridos hermanos Y también los amigos Yo quiero que todos Los que estamos presentes Podamos entender Y podamos cantar la idea Del mensaje de la palabra del Señor Hemos tomado una historia De la Biblia Bastante interesante Una historia extraordinaria Ubicada en el libro de Lucas Capítulo 10 A la altura del versículo 30 La historia realmente comienza En el versículo 25 Y esta historia comienza Relatando el encuentro Que tuvo el maestro Con un intérprete de la ley Cuando hablamos de intérprete Hablamos de personas Que estudiaban el antiguo testamento Que estudiaban la palabra del Señor Los intérpretes antiguos Eran conocidos Como los escribas del pueblo Y esta clase de persona Siempre tenían conflicto Con la persona de Jesús Cuando Cristo entra Y comienza a desarrollar Su ministerio terrenal La Biblia nos enseña Que los intérpretes de la ley Siempre tenían desacuerdo Ellos tenían licordia Con la persona de Jesús A causa de la efectividad Que el maestro provocaba Donde Cristo llegaba Habían transformaciones Habían cambios De tal manera Que la Biblia nos enseña Que las multitudes le seguían Y esto provocaba envidia Y provocaba contratiempo En aquellas personas Que practicaban la religión A su nombre De tal manera mis hermanos Que esta ocasión Este intérprete se acerca Al maestro Y cuando este se acerca La intención principal No era una intención Aleluya Tal vez adecuada La intención era malsana Ya que dice la palabra Que este intérprete se acerca Al Señor Jesucristo Y cuando este se acerca Le pregunta al maestro Que yo tengo que hacer Para poder heredar La vida eterna Que yo tengo que hacer Para entrar en el reino De los cielos Y cuando Cristo lo escucha Que este hombre le pregunta Jesucristo conocía La intención de este hombre La intención de este No era enriquecer El conocimiento que tenía Ni tampoco conocer Los detalles que Dios demandaba Para que el hombre pudiese entrar En el reino de los cielos La Biblia nos enseña Que la intención de este hombre Era tentar a Jesucristo Formularle una trampa Para tratar de encontrar Alguna falta O algún error Pero dice la Biblia Que a pesar de que Cristo Fue tentado en todo Pero nunca pecó a su nombre Dando a entender Que si Cristo En un cuerpo como el nuestro No pecó Lo que estamos presentes Lo que estamos presentes Y lo que hemos decidido Seguir los caminos de Cristo No tenemos licencia Para pecar Alguien dice amén A su nombre De tal manera Mis hermanos Que este hombre Él quería tentarlo Pero Cristo Cuando conoce su intención La Biblia dice Mis hermanos Que Jesucristo Lo confronta Y cuando Cristo Lo confronta El maestro Le dice Pero tú eres Un intérprete Tú conoces La palabra Anda Tú mismo Identifica Lo que dice El antiguo testamento Y este hombre Mis hermanos Cuando escucha Que Jesucristo Le dice Que el mismo Conocía Los detalles Que Dios exigía Para poder llegar Hasta el cielo Él comienza A manifestar El conocimiento Que de antemano Él tenía Y el mismo Se responde Y le dice Al maestro Lo que el hombre Necesita Para poder entrar En el reino De los cielos Es amar Al Señor Con todo su corazón Con toda su mente Y con toda su fuerza Y amar A su prójimo Como se ama A sí mismo El problema De este hombre No era Que carecía De conocimiento El problema De este hombre Era falta De aplicación Como así Predicador Cuando él Se responde El maestro Le dice Eso que tú Me acabas De responder Manifiestalo Y practícalo En otras palabras Excelente tu respuesta Pero no basta Con que conozca La palabra Tú la debes De aplicar El problema De esta generación No es que carece Del conocimiento Bíblico El problema De esta generación Es que no aplican El conocimiento Que tiene De la palabra Del Señor Afloja la alabanza Si lo adora Cae gloria Y si no lo adora Como quiera Va a cae gloria Levanta tu alabanza Y adora papá Adora lo que va a caer fuego En unos minutos Saluda a tu vecino Salúdalo Dile de que te vale Dale la mano Dile de que te vale Conocer la palabra Y no vivir conforme A lo que dice La palabra Dígaselo Salúdelo Salúdelo Dele la mano en serio Y mírelo en la cara Dígale de que te vale Conocer lo que dice La Biblia Y no vivir conforme A lo que dice La Biblia Hay amigos Que conocen Lo que dice El Salmo 91 El Salmo 27 Y tienen su Biblia En su casa abierta Con el Salmo 91 Una cosa Es que tu tengas Al Salmo 91 Y otra cosa Es que el Dios Del Salmo 91 Habita en tu casa Caicon Shem Abre la boca Que va a caer fuego Yo siento hermano Una unción violenta Que va a caer aquí Alto bendicen a Dios De repente Cristo le dice A este hombre Manifiesta Lo que me acabas De decir Practicalo Vive conforme A eso Tenemos Demasiados Erudictos Demasiados Exeguetas Demasiados Hombre con sabiduría Y no es malo El conocimiento Pero para Dios Es más importante Una gente Que sepa poco Y lo aplique O que sepa mucho Y ni siquiera aplique Un cuarto De lo que conoce Adóralo Adóralo Es más importante Un hacedor De la palabra Que un oidor Olvidadizo Cuando Cristo Le dice Manifiesta Practica Lo que me acabas De decir Este hombre Mis hermanos Le pregunta Al maestro Pero quien es Mi prójimo Para que yo Lo ame De la misma Manera Como me tengo Que amar Cuando él Le pregunta Al maestro Que quien era Su prójimo La Biblia dice Que entonces Jesucristo Le responde Con la parábola Que comienza En el versículo 30 Donde nosotros Nos basamos Pero este hombre Cuando veo Que pregunta Que quien era Su prójimo Pude rescatar De la historia Que él quería Justificarse Porque él Conocía Realmente Quien era Su prójimo Pero se estaba Haciendo De la vista Gorda Dice que no Lo conocía Supuestamente No sabía Porque hay un dicho Que dice Que desde que existen Las excusas Nadie queda Mar Pero te tengo Noticias Tal vez Nosotros Podremos Justificarlo Delante De los hombres Pero no tendremos Justificación Delante Del Señor Alguien Alabe a Dios Hay gente Que están aquí Que dicen Yo no lo alabo Porque me siento mal Tú no lo alabas Porque está muerto Y está muerto Con un espíritu De pereza Deja tu excusa Y si te vas a sacudir Sacúdete Si vas a correr Corre Alguien a nadie Adiós Yo no me prendo Porque yo no siento Adiós Lo que pasa Es que tú estás muerto Y los muertos No adoran El que está Puta Abre la boca Que va a caer fuego Suelta la lengua De guerra Abre tu boca Y adora a Dios Donde está la gente Que la barrete Que dice Yo me voy a sacudir Aunque el diablo Alguien bendiga a Cristo Diga conmigo Este hombre Estamos entrando Diga Este hombre Quería Justificarse Hay amigos Que están aquí En la plaza Están aquí En la cruzada Y se justifican Yo no busco a Dios Yo no estoy preparado Para aceptar a Jesucristo Yo no estoy preparado Para ir a la iglesia Pero está preparado Para fumar juca Está preparado Para meter droga Está preparado Para chapear Chapeadora Está preparado Para hueler Alguien a nadie A Dios Está preparado Para llenarte del diablo Pero no está preparado Para Dios No llámalo preparado Dios ama Lo que no está preparado Para Hay alguien aquí Que no está preparado Yo no sé Si tú tienes preparación O si no tienes preparación Pero si no tienes preparación Está en la posición correcta Para hacer El instrumento Que Dios Anda Buscando Abre esa boca Suelta la lengua Y donde está La gente De Navarrete Ushay Kim Alguien bendiga a Dios Levante la mano así Adore Escúcheme Este hombre Le pregunta al maestro Pero quien es mi prójimo Para que yo lo ame De la misma manera Como me tengo que amar A su nombre Y cuando este personaje Le pregunta a Jesucristo Que quien era su prójimo Jesucristo No le dice tu prójimo Es el hermano que está a tu lado Ni tampoco le dijo Tu prójimo es el vecino Ni tampoco tu prójimo Es el pastor Jesucristo Lo llevó a una reflexión Y para esta reflexión Jesucristo comienza A narrarle una parábola Que aparece En el versículo 30 Del capítulo 10 Del evangelio San Lucas A su nombre Y Cristo comienza diciendo Hay un nombre Escúcheme Escuche esto Cuando Cristo comienza A narrarle La parábola Con la intención De hacerle entender A este hombre Quien era su prójimo La Biblia dice Que el maestro Le dijo a Cristo Hay un hombre Que estaba En una tierra Que se llama La tierra De Jerusalén ¿Dónde estaba? Jerusalén Ven acá profeta El de la camisa roja Sube El hombre estaba En la tierra De Jerusalén Allí lo puso Dios En Jerusalén Profeta Lo colocó El Señor El Señor Le ubicó Una casa Le entregó Matrimonio Negocio El ministerio Estoy parafraseando Y lo puso En Jerusalén Mientras Él estaba En Jerusalén Todo estaba Bien Todo estaba En orden Todo estaba En un estado De serenidad Pero dice La palabra Yo no sé Que circunstancias Provocaron Que este hombre Descendiera Que este hombre Bajara Y la Biblia dice Que él se iba De camino A Jericom Y mientras Él descendía Al paso Él iba bajando De camino A Jericom Y mientras Él descendía La Biblia dice Que bajaba Pero algo Pasó Cuando este Descendía La Biblia dice Que una banda De asaltantes Cruzan por aquí Adelante Una banda De asaltantes Cuatro locos Que pasen aquí No le No le metan Manos todavía Ahí Una banda De asaltantes Lo interceptan Sin chelcha Cuando lo interceptan Le dicen al tipo Esto es un atraco Danos todo Lo que tiene Aguántese Todavía Y antes de atracarlo Él le dijo Como así Yo soy cristiano Lo mío no Me lo van a quitar Para quitarme Lo que yo tengo Tienen que matarme Tienen que golpearme Y alguien dijo Pues si eso Lo que hay que hacer Vamos a darle Comenzaron a golpearlo Comenzaron a darle golpe Fueron tantos los golpes Que le dieron a este hombre Que lo tiraron en el suelo Lo dejaron medio muerto Le quitaron los zapatos Le quitaron la cartera Eso es Le quitaron su celular Le quitaron su chaqueta Y emprendieron la huida Cuando se van huyendo Lo dejaron medio muerto Cuando se van huyendo Lo dejaron agonizando Lo dejaron a punto de morirse No Yo siento un león Yo siento un león que va a entrar Y los ángeles van a entrar Caminando como hombre Prepárese Escuche esto La Biblia dice Mis hermanos Que lo atracaron Lo golpearon Lo hirieron Yo no sé Si le dieron con un palo O lo apuñalearon Pero lo real del caso Es que lo dejaron Medio muerto Lo dejaron Entre la vida Y la muerte Aleluya Lo primero Es que ellos Lo golpearon Lo hirieron Pero no lo mataron ¿Sabe por qué? No pudieron matarlo Porque ese tipo Tenía un propósito Porque Dios Lo había seleccionado Cuando veo esta historia Hay gente Aquí en el Cibao Que el diablo Lo golpeó El diablo Lo atracó Dile diablo Tú me golpeaste Tú me atracaste Pero no me mataste Mírame aquí Todavía estoy vivo Todavía Agarra al que está a tu lado Rememéalo Dile todavía Sigo vivo Todavía Ay Dios mío Guábrale la mano Guábrale la mano Dile todavía Sigo vivo Todavía Son a la calle Dame la boca Que no te oigo ¿Dónde estamos? Ay Dios mío Pero qué gloria Mujer de guerra Después de golpeado Abre la boca Y adora a Dios Suelta tu lengua Dale un chiste Dale un chiste de power Bajo Escúcheme Diga conmigo Diga conmigo Lo golpearon Lo atracaron Sin embargo No lo mataron Pero escúcheme Pero escúcheme con atención Le voy a traducir La historia Esta historia Mis hermanos El hombre estaba Aquí arriba Pero cuando Él sube Corre Cuando Cuando Él Descendía Una banda De asaltantes Una banda De ladrones Una banda De atracadores Lo Interceta Lo impresionante Es que Quien lo atraca A él No es uno solo Quien lo atraca Es una banda Hablar de una banda Es hablar de 10 De 8 De 14 Un grupo De personas Se avalancharon En contra de él Y cuando Busco En la Biblia Quien es El ladrón Quien es Ese atracador Me doy cuenta Que Juan dijo Que el ladrón Es el diablo Que vino a matar A robar Y a destruir Pero Cristo Vino Para deshacer Las obras Del diablo Y yo siento Que hay obras De Satanás Que hoy Se van a deshacer Ramso Yo no sé Si usted va a hablar En lengua Si la siente Hay gente Que hablan en lengua Y deshacen Obras diabólicas Hay gente Que levantan la mano Y deshacen Obras satánicas Jotén Suéltate Que te quema Suéltate Que te quema Si usted lo va a adorar Adóralo como pueda Muckei Ose mi aco Si te va a sacudir Sacúdete como pueda Lo atracaron Y lo golpearon Una banda Diga conmigo Una banda Un grupo de delincuentes Un grupo de psicópata Un grupo de sicarios Y cuando veo Esta banda Me doy cuenta Que representan Al diablo Y representan Sus demonios Y pude identificar Que cuando el diablo Nos ataca Él no nos ataca Solo El Inge El Insamuel Santa Marta No ataca Sola Papa Candelo No ataca Solo Ellos atacan En unidad Ellos atacan Unidos Mi pregunta es ¿Cómo es posible Que si el diablo Nos ataca Unidos Nosotros Nos dividimos Para atacar A Satanás Alguien Alabi a Dios Pero aquí no Aquí no En el Sibao no Agárrate con alguien Dile en el Sibao no Agárrate Si el que está Tú no me estás muerto Le pégatele Agárrate Agárrate con alguien Dile en el Sibao no Dile aquí nosotros Nos unimos Dile en esta cruzada Si el diablo Viene unido Nueva Gérico Nos vamos a unir Para atacar A Satanás Baterita Únete conmigo Y dame guerra ¿Dónde está ese pueblo? ¿Qué dice? Chapa, papá Cuapó Agárrate Que está a tu lado Remedéalo Dile un de dos Se metió Dios aquí Abre la boca Donde todo Ese es un país Sonido Paso de Paso de Rompe las fuentes Del cielo Agarra a alguien Dile ellos Denle la mano Mire yo fuera a usted Y estuviera dando Hasta vueltas y canela Ahí con esta unción Estuviera aterratrándome Como una culebra Si él estaba endemoniado Alguien alabia a Dios Hasta yo mismo Me invito a liberación Bajo una unción Suéltame Espíritu de pereza Volte la mano De la cabeza Y liberate tú mismo Que tú no puedes Alabar a Dios Y grita Y sal de mi pereza Y grita Suéltame 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 apatía Suéltame Hay alguien alabia a Dios Que no se oye Agárrate Agárrate Que está a tu lado Dile Dile vamos a unirnos Apriétalo Dile vamos a unirnos Dile Dile Vamos a unirnos Dile a tu vecino Santa Marta No te ataca sola Ella te ataca Ella te ataca Con Anaísa Dile que vengan toques Nosotros vamos para arriba También Dile a tu vecino Tú no estás solo Dale la mano Dile tú Hay mujeres que están peleando En el espíritu Sacude a alguien Dile tu pleito En mi pleito Sacúdelo Dile tu guerra En mi Sacúdelo Dile la serpiente Que se te cae A ti La mato yo Un sopay Dios mío Estoy viendo mujeres Cuidado Aquí adelante La tocó Dios Suelta esa lengua Dile serpiente Antigua Te reprendo Vamos a ver amor Que ataca Donde está la gente Que en esta No me agarría a nadie Que tú el que agarre Está apagado El que está avanzando Déjelo que danse El que está Adorando Déjelo que adore Usted no adora Y quiere agarrar Que está adorando Usted no corre Y quiere agarrar A qué hueco Abasura Este pleito No es en el predicador Este pleito Es de todo Y entre todo Los manos Abasura Abre la boca Diga conmigo Hola Diga ya fue con la DNCD Alguien alabe a Dios Cuando alaban a papá Diga conmigo El diablo pelea en grupo Y nosotros también Alaba Alguien adore a Dios El endemoniado Cadareno No me agarre Es que la gente no entiende No lo agarre No me lo agarre Por favor Déjelo Que hay gente Que usted lo ve danzando Y están peleando Con dragones Están peleando Con cien pies Con cacatas Con anacondas Déjelo Que si danse en la carne Que se rompa la cabeza Pero si danse en el espíritu Que sea lleno Que reciba Espíritu Santo y fuego Que reciba Los dones Dile que estás a tu lado Ahora tú como puedas Y déjame adorar a mí Sacúdalo Levanta la mano al cielo Dile Préndete como tú puedas Dile Sacúdete como Dile Sacúdete como Donde esté ese pueblo Es que yo te siento Como muy normal Yo te siento Que tú no quieres Que Dios te peine Mujeres Deja que Dios te peine Deja que Dios te trujo Deja que Dios te desgreñe Pero atrévete A matar una serpiente Hoy Atrévete A matar un malacrano Atrévete A matar un demonio Atrévete Busca un santo Orario Vamos calla Ay Dios mío Se están activando Cuidado Esa mujer del vestido verde La atrevando Dios La que está allá atrás Cuidado Se metió Dios En la grada En los lichos A la derecha A tomar un malacrano A tomar un malacrano A tomar un malacrano A tomar un malacrano Dios mío Se metió en la nube De papá Abre el fuego A tomar un malacrano Sol y a dar Ay Dios mío Se metió Dios Sigue volando Sigue volando Sigue volando A tomar un malacrano A tomar un malacrano A tomar un malacrano Es tiempo de que siga peleando Sigue peleando Sigue peleando Para que la gloria Se pueda Ay Dios Bye God Bye God Bye God Espíritu de Dios Shulai Guayamua Escuche esto Yo lo he terminado Pero salga tú el mundo Pues cada vez te corran Teicam Shulia Todos Todos Tui U U U A O Leione Shemi Oteo Ocopatayo Dios mío Que gloria El Insi Va a subir Y subir Ahora El Insi Va a subir Y subir Y subir Y subir Y subir Yo hablé de la unidad, ¿sí o no? Hablé de la unidad. Todo el que crea que es de este equipo va a pasar. Los que no vienen, yo conozco a su papá y yo sé de qué grupo son. Se fue la alabanza ahora. Se fue la alabanza ahora. Como alguien. Sí, porque hay gente que dice, no, que me toque aquí. Díganme, ya estamos en vivo y aquí se vale cualquier cosa. ¿Sí o no? Los cuatro ladrones me dicen. Yo sé que hay gente que dice, te brindicamos de fácil. Escúcheme mis hermanos, la Biblia dice que estos cuatro ladrones estaban allí, ha posicionado para atacar, ha posicionado para interceptar a este hombre, para atracarlo. Pero dice la palabra que este hombre estaba en la tierra que se llama Jerusalén. Y mientras él se encontraba en Jerusalén, en el lugar donde Dios lo colocó, donde Dios lo aposiciona, donde Dios lo ubica, todo estaba normal, todo estaba bien, todo estaba cujo. Hasta que él decidió movilizarse, hasta que él decide desplazarse a la tierra de Jericó. Dios no lo mandó para Jericó. Dios no lo mandó que descienda. Dios no le dijo que baje. Pero él dijo, ya yo estoy cansado, yo me voy de aquí, voy a bajar. Y él bajaba, pero los ladrones lo estaban mirando. Míralo ahí los ladrones, no le. Lo miraban y decía, el de la camisa negra con la corbata rosada. Mira, señálenlo. Ellos señalaban, el de la camisa negra con la camisa rosada. Es él. Y tal vez intentaron cruzar la barandilla y cruzaron la primera y la cruzaron. Pero la segunda no pudieron atravesarla. No pudieron entrar a Jerusalén. No pudieron entrar al lugar, espérese, donde Dios lo colocó y bajaron. Pero no se desanimaron. Porque si hay algo que tiene tu enemigo, es que es persistente. Él va a tratar de persistir, de perseverar, hasta tratar de lograr su cometido. Hay gente que no entiende que hay espíritu que lo están merodeando. Te están acechando. El que no adores. Hay espíritu que están acechando tu caminar, tu andar, como tú caminas. ¡Ata y con! Dios mío, yo no sé. Yo no sé si usted va a aguantar la unción. Dios mío, hay espíritu que están mirando lo que tú comes. Están mirando con quién tú te relacionas. Están mirando con quién tú te unes. ¿A dónde vas? A la danza. Están mirando cómo hablas, cómo vistes, cómo te comportas. Están mirando si ayunas, si oras, si te congregas, si eres respetuoso, si eres fiel, si diezmas. Ellos están ahí y tal vez no te atacaron este año, pero te la tienen guardadita. Por eso la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo para que no nos gane ventaja. ¡Adaú! Adórenlo. Me siento débil aquí con esto. Ayúdame un chico, por favor. De tal manera, mis hermanos, intentaron subir, pero no pudieron llegar a Jerusalén. Pero alguien dijo, tranquilo que él baja. Alguien dijo, tranquilo que él desciende. Déjalo que baje, no te apures. Déjalo. Y el tipo bajó y no sabía. Ay, ay, ay. Y cuando bajó, desde que puso un pie fuera de Jerusalén, y se metió en Jericó, le empaquetaron. Le callen como piraña. Escuche esto. Ellos no lo atracaron cuando estaba en Jerusalén. Lo atracaron cuando él se movió. Cuando él salió de la posición donde Dios lo colocó. Y hay gente que Santa Marta, que Ana y Zapié, que Beliebercán, está esperando que tú te muevas para meterse en tu casa. Y acabar con tu familia, para derribar tu matrimonio. Para derribar a Navacete. Pero en un pueblo que está dispuesto a decirle, diablo, tú estás esperando que yo me mueva. Pero donde Dios me puso, nadie me va a mover. Donde Dios me... Abre la boca. No, 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 no. Agarra el que está a tu lado, agárralo. Levanta la mano. Dile, no te muevas. Del lugar, sacúdalo. Sacúdalo. Dile, no te muevas. Del lugar, yo veo que gloria. Si te mueves, el diablo te va a atacar. Cone a mí, quita boteo. En un diablo, en el boca. No te muevas. No te muevas. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Dile a alguien no te muevas Dale la mano en serio hombre Dile no te muevas Que te están esperando que te muevas Para atracarte Dile están esperando que te muevas Para golpear tu show Ay Dios mío Y yo puedo ver serpientes que están rodeando tu casa Yo puedo ver culebras que están rodeando casa De gente que están aquí Y el diablo dice si se mueve voy a entrar para allá adentro Y voy a acabar con todo Dile diablo usted se quedó con el moño hecho Usted se quedó con el moño para abajo Porque Jerusalén no me puso nadie No me puso el hombre Jerusalén Me puso Dios y solo Dios Me podrá mover Abre tu boca Abre tu boca que adora papá Alguien tiene que alabar a Dios Si te mueve serás víctima de los atracadores espirituales Vamos aquí Estamos aquí Diga conmigo Lo atracaron Se movió Dígame en serio Diga lo atracaron Cuando él Se movió Alguien me está entendiendo Alguien me está entendiendo Que representa Jerusalén Jerusalén Elín Representa el evangelio Que representa Jericó Representa el mundo Que representa Jerusalén Representa la presencia del Señor La cobertura de Dios Ellos quisieron entrar Pero por aquí no pudieron pasar Y hay gente Que como ellos no cruzan por aquí Hay demonios que tampoco Pueden cruzar La barrera Que Dios le puso a sus hijos Diga conmigo Diga descendió Se movilizó Y lo atracaron Hay gente Que han sido víctimas Del atracador Y a este mensaje Le vamos a poner El atracador Aleluya Hace unos meses Yo prediqué De ese texto Hablando bajo el tema Donde está tu botiquín Después te lo busqué en internet Donde está tu botiquín Pero este mensaje Se titula El atracador Alabado sea Dios El atracador No te atraca en Jerusalén El atracador te atraca En Jericó Alguien alabe a Dios El atracador No te atraca Cuando tú estás En la posición correcta Él te atraca Cuando tú desciendes Por eso Daniel Él tenía Una bendición determinada Pero había Algunos demonios Aleluya Que interceptaron La bendición Desde que Daniel Clamó La bendición Fue determinada Pero los príncipes De Persia Y de Grecia La tenían Repelida Pero yo vine a decirte Que esa bendición Ese matrimonio Tus hijos Que el diablo Lo atracó Y lo metió En la calle Lo metió En la droga Lo metió En el homicidio Lo metió En pornografía Tranquilo Que se lo vamos A arrebatar De un brinco Brinca pa' arriba Diga yo se lo voy A arrebatar Brinca 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 Diga Navarrete La atracaron Pero la vamos A arrebatar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Brinca 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 El gran Dios A tu A tu Soler Brinca Diga ¿Dónde está la gente aquí? Que la voz A arrebatar El gran Dios El gran El gran Su A ver la boca Cuában la mano Cuában las manos Río Todo atracto Del diablo Ay mira, 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 mira A ver la boca Dios mío Cuídate con eso No dejes del diablo Atraca tu matrimonio El gran Yo soy El gran Yo soy El gran Yo soy Aleluya Aleluya Santo, Santo Poderoso El gran Dios Señor Aleluya No hay otro Poderoso El gran Yo soy Súbete a la base esta noche Grítalo Santo, Santo Poderoso El gran Yo soy El Espíritu Poderoso El gran Yo soy 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 Dejala tranquila Suéltala Yo dije que suelte Que me suelte la gente Suéltelo Pon a San Isaac Que tú el que está agarrando al otro Tiene los ojos abiertos Si o no Y está apagado Si o no Déjelo Ushay Cantú Claro Ushay Porque hay evangélicos Que hacen el papel Del atracador Se fue la alabanza Como así Ay Como así Predicador Que tú estás arrebatando Tu bendición Y ellos te la arrebatan A ti No dejan que tú Alguien tiene que alabar A Cristo Grita gloria Que no se oye Alguien grite Alabanza Que no se oye Ushelio Diga conmigo Hay un atracador Agarrate con uno solo Dile Hay un atracador Que a mí no me va a atracar Amacutum Dale la mano en serio Dile A mí no me va a atracar Dile al que está a tu lado Ese atracador Lo vamos a atracar a él Dígaselo en serio Dígaselo en serio Dígale A ese atracador Lo vamos a atracar a él Alguien Alguien tiene que alabar a Dios Predicador Ya yo no tengo la visión Que yo tenías antes El diablo Te la robó Alguien alabia a Dios Ya yo no siento la unción Que yo sentía antes Satanás te atracó Ya no siento La pasión por Dios Como yo La sentía antes Te atracaron Ay Dios mío Dile a tu vecino Cuidado Dile revísate la cartera Que el diablo Es un atracador Ay Dios mío Y hay gente Que están aquí Que hace tiempo Que le sacan la cartera espiritual Abre tu boca y adora Abre tu boca y adora Abre tu boca y adora Dile a tu boca y adora Hay gente que le sacan el celular Dale la mano Dale la mano Dile 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 Quieren robarte tu oración Dile Quieren robarte la santidad de Dios Dile a tu vecino 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 Voy a orar Mualí Yo quiero que todo el que no es evangélico Pase aquí delante Todo el que no es cristiano Pásalo aquí Pero mira la iglesia se va Ay santo Ay santo No me le habla Empuñelo para acá Empuñemelo para acá Que la unción suya también Yo la necesito aquí Claro Aquí entre todos Que le vamos a dar al enemigo En el nombre de Jesús Alaba Siento una lengua muy fuerte Acérquense todos para adelante Acérquense Suave Acérquense Todos los evangélicos Acérquense no importa Acérquense más Los que están atrás Acérquense Choco Diga conmigo El atracador El atracador Me anda buscando Dale la mano en cero Dile tú tienes algo de Dios Dile cuídalo Dile cuida tu salvación Que te quieren atracar Dile cuida la santidad Que te la quieren robar Dile cuida Esa ansia de orar Que te quieren atracar Eso Te lo quieren quitar Diga conmigo Los míos Nadie me lo quita No pues si se van En el pecho de ese duro Diga los míos Nadie me lo quita Y el que me lo quiera quitar Va a tener que pelear Cuanto dicen Aleluya Todo el que no tiene a Dios El diablo lo atracó Y ahora mismo Le arrebató la salvación Ahora bien Dios Te la quiere devolver La Biblia dice Que nadie entra En una casa Sin antes atar Al hombre fuerte Pero Dios vino a atar Ese hombre fuerte Porque después Que el hombre fuerte Está atado Le podemos quitar Toda nuestra pertenencia Es un chismas Para adelante Los amigos Para hacer una diferencia Am sholier Diga conmigo Ese atracador Nos respeta A los A los que andan Desalmados Diga los atracadores Entran en pánico Cuando ven una patrulla Dile a tu Hoy yo no vine como evangélico Hoy yo vine como la patrulla Dile yo no vine como profeta Dale la mano Dile yo vine como la patrulla Dile que está a tu lado No me mire No me mire muy raro Dile mírame aquí Dile mírame ahí Dile ahí es que están los rangos Cuanto pueden alabar a Dios Y yo siento gente Que vienen aquí Como tenientes Como capitanes Como generales Como cabos Como rasos Y hoy le van a subir los rangos Abre tu boca y adora Y hay gente que vinieron desalmados Pero hoy Dios les va a entregar Almaduras de guerra Abre tu boca y adora Y hay gente que el diablo dijo Te voy a robar a tu hijo Dile diablo Ese tú no te lo llevas Ese tú vas a tener que pasar Por encima de mi cadáver Pero tú no te lo vas a llevar Dile al que está a tu lado Tendrán que pasar Por encima de mi cadáver Pero no No Yo no sé evangélico Mírame Hay demonios de brujería Que quieren meterse en navarrete Y usted tiene que pelear Con ese demonio Y decirle Cuando tú pases por encima de mi cadáver Tú haces lo que tú quieras Pero mientras yo tengo el tobago Para ayunarlo Te equivocaste Mientras tengas rodillas Para aclamar Mientras tengas boca Para llamar a Dios Usted no hace No Abre la boca y adora Que no te oigo Abre la boca y adora Que no te oigo Voy a orar Por todos ustedes ¿Por qué quiero orar? Para que usted Le entregue su corazón a Cristo Le entregue su alma a Dios Para que usted se arrepienta Cuando usted pone la noticia Usted no ve todo lo que pasa ¿Por causa de quién? De Satanás ¿Y quién es Satanás? Él El ladrón O el atracador ¿Sí o no? La tres Roba, mata y destruye Familia destruida Matrimonio destruido Hogar, hogar destrozado Jovencita muerta Hay un desorden Porque el atracador Anda suelto Ahora Dios no quiere Que tú seas víctima Del atracador Fíjese Fíjese Que a este hombre No lo atracaron aquí arriba Lo atracaron en Jericó ¿Estamos aquí? Lo golpearon en el mundo Ellos quisieron entrar para acá ¿Sí o no? Pero no pudieron ¿Por qué no pudieron? Entonces ¿Qué es lo que Dios quiere hacer Con los amigos? Ah ¿Estamos aquí? Diga conmigo Satanás No puede entrar A Jerusalén Él Te agarra Cuando te encuentre En Jericó Cuando te encuentre En el Dream Cuando te encuentre En la discoteca Se fue la alabanza Cuando te encuentre En la cabaña Cuando te encuentre En el punto Dándote alegría En fundita Por la nariz Alaba Cuando te encuentre Con la mujer Que no es tuya O con el hombre Que no es tuyo Se fue la alabanza Diga conmigo Pero en la iglesia Él no puede hacer Lo que le parezca Entonces Dios Quiere sacarte Del lugar Donde tú estás Y traerte Al evangelio De Cristo Amén Yo estaba Antes de ayer En Nagua Ayer en Sosua Hoy en Navarrete Mañana seguimos Pasado seguimos Y yo no vine aquí De balde Ni vine a perder el tiempo Ni vine a verle Su cara bonito Yo vine en el nombre De Dios Junto a esta iglesia A librarte Del atracador Como Dios Te libra Si tú sales Donde tú estás Y subes A Jerusalén Estamos aquí Porque la DNCD No fue a una iglesia Y tiró la droga Que tiró por ahí Entonces vale la pena No vale la pena Ser cristiano Diga conmigo Vale la pena Ser cristiano Diga vale la pena Ser evangélico Yo tengo 10 años Que el atracador Me dio banda Y banda ancha De patatas Alaba Ya ha intentado Pero no ha podido Amo aquí Ni podré En el nombre De Cristo Siempre y cuando Yo me mantenga En obediencia Y en consagración Así que todos Los amigos Escuche esto Yo no le voy a preguntar Si usted quiere a Cristo Yo quiero dar Por todos Para que se arrepientan Y para que todos Le entreguen su vida A Cristo Y sean evangélicos Alguien dice amén Amén Entonces todos los amigos Que quieran lo que yo le dije Levanten la mano al cielo Todo el que quiera A Jesús El que quiere el atracador Puede dejar abajo Pero todo el que es amigo Que no es evangélico Yo quiero dar por usted Para que hoy sea evangélico Y le entregue su vida a Dios Levántela alta La mano Todo el que lo quiera Alta Levántela Exacto Alta Sin vergüenza Vergüenza de debería de usted Si el atracador lo agarra Y lo parte Y le quita lo suyo Y te desbarata tu familia Te roba tus hijos Te roba tu casa Tu matrimonio Tu finanza Pero recibir a Cristo Diga conmigo A mucha honra Levante la mano Todo el que lo quiera Jesús ¿Usted es cristiano ya papá? Bien Que bueno Y el que está ahí atrás también ¿Ya se convirtieron? Pues yo llame a los amigos Y ustedes pasan para acá Aquí adelante Los amigos ¿Oyeron? ¿Usted es cristiano también? Claro Y usted también me dijo Ok Los que no son cristianos La mano arriba Ya Que bueno Ahí ¿Cuánto bendicen a Dios? Ciengan sus ojitos Todos los amigos Ushaliem Diga conmigo Gracias Señor Por tu amor Y por tu misericordia Diga conmigo Jesús En esta noche Te entrego mi alma Y mi corazón Yo te pido Que me perdones Y que me laves Con tu sangre preciosa Desde hoy Me arrepiento De todos mis pecados Líbrame Del atracador Señor Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Ayúdame A ser buen evangélico Y buen cristiano Tú serás mi papá Y yo seré tu hijo Me arrepiento De todos mis pecados En el nombre De Jesús Y me convierto A ti Amén No se mueva Los secretarios Mire Nosotros Nosotros vamos A tomar sus nombres Porque queremos Seguir orando Por ustedes Y darle seguimiento Ahora si va a morar Porque ahora es que va a caer La unción verdadera O no la verdadera La última unción La vamos a desatar Ahora en el nombre De Jesús Alguien dice a mí Solio Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Y acérquense todos A lo que ya se le fue la unción Porque a los angélicos Se les va la unción Cuando se hace el llamado ¿Cuántos sabían eso? Se apagan Le da hambre A vos de ese bro Aunque a usted le pase lo que sea Si esto no pasa Yo no me conformo De que con que usted danse Se sacuda no Mi objetivo es esto A esto fue que Dios me llamó A ganar almas Para el reino Alguien dice a mí Si tú eres predicador Y no amas las almas Está en el ministerio equivocado Alaba si puede Si tú vas a la actividad Y no haces el llamado Está en el ministerio equivocado Porque Alguien de la mano Acérquense todos Vamos a orar Aosheuacu Que Dios está aquí Cierre sus ojos Olíacau Tome una sola persona Por favor Esa amiga Que suelte Sopote Que Dios la va a tocar a ella Yo necesito Los ujiere Que me ayuden Con los niños De las amigas Agarrese Cierre sus ojos Lo siento Como mucho movimiento Distracción Siento Cierre sus ojos Yo quiero que los amigos Levanten las dos manos Arriba Los amigos Levanten las manos Al cielo Acá Los amigos Pueden levantar Las manos Al cielo Vamos a orar Por ellos Los amigos Los amigos Sueltense Levanten la mano Arriba Ushhebukatumayako Ushhebukatumayako Rebana Yabashan Ushhebayo llenen sus ojos los amigos todo el pueblo entiende sus manos acá hay una unción que lo va a tocar ahora ahí viene cierre sus ojos cierre sus ojos no lo abra manifiestate como serpiente espíritu del diablo suéltala míralo ahí suelta cierre sus ojos no lo abra que hay una maestresa que está temblando bien aquí tomale la cartera de esa mujer que hay una maestresa en ella tú cruciera tus ojos suelta demonio ay Dios mío que gloria todos los evangélicos que entiendan sus manos acá los amigos mira como Dios la va a tocar esas amigas quítame la cartera a esta muchacha que está aquí alante que le está tocando Dios sal de ella alguien detrás de ella que le cayó una unción muy poderosa mira como ya está sintiendo algo entienda su madre evangélico y reprenda conmigo hay mujeres que hablan en lengua y reprenden demonios reprenda yo siento a Santa Marta temblando Anaísa tiene miedo hay demonios depresivos que van para afuera suelta demonio mira como Dios le está tocando a esa muchacha ella tíralo ahí mira y suelta demonio suelta la que caiga suelta la que caiga suelta la demonio abre la boca reprende evangélico mira esta muchacha como Dios le está tocando yo veo una serpiente en su estómago que sale ahora alguien detrás de ella suelta demonio no me la agarre déjemela abre tu boca y adora que no se oye abre tu boca y adora abre la boca y adora suelta la mira como se arroja la serpiente mira la doña como cayó ahí es no abre un espacio abre un espacio suelta demonio los cuerpos suelta la mira Anaísa suelta la raíz suelta demonio déjala que caiga suelta la demonio suelta abre un espacio déjeme abre un espacio ahí déjeme ver los cadáveres abre un espacio manifiestense ábrame espacio ahí óyeme rubia muévete pa'ca ábreme un espacio levanta tus dos manos al cielo abre tu boca y adora abre tu boca y adora suelta la a nuestro solemano abre tu boca y adora se levanta a tu dos manos tráeme esa mujer dónde está la gente que adora aquí que lo oigo dónde están los que adoran mira cómo van a enchiquear a serpientes mira cómo van a enchiquear demonio ay Dios mío se está vendiendo Dios rara suelto suelta suelta la lengua de guerra dame power se metió Dios el ingue hoy está hoy 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 el atraccador está arrestado el atraccador está arrestado en esta noche todos los amigos con los ojos cerrados el atraccador está arrestado hoy está arrestado el atraccador en esta noche acá más anda escuchen espíritu del diablo espíritu del serpiente escuchen ahora cuando yo le mencione el nombre que es sobre todo nombre salgan de los cuerpos gritando por su boca y viene escucha mi atraccador diga conmigo hoy va para afuera el atraccador dale la mano a tu vecino dile hoy está arrestado dile prepárate que vamos a arrestar un demonio dile no lo vamos a mandar para victoria lo vamos a mandar para lugares setos y áridos para infierno son hay tambien o no dejen dejen shukuu shhh shhh sal ahora jukuu o tejen espíritu del diablo sal mira como la doña hay un trabajo en ella mira como se le mueve esa serpiente hay un trabajo que tiene muchos años en ese estomago esa serpiente tiene mucho tiempo ahí porque es una serpiente que viene de generación en generación pero escúchame serpiente esta señora no es tuya escúchame atraccador hoy llegué como un general de Dios Ana suéltala una mujer de guerra tú ponle la mano en el estomago santa camba yo en solía moyo atuano acújame míralo ahí como va a salir de su estomago suéltala muévete un poquito más mujeres no 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 calles suéltala mira ahí como están saliendo sal demonio suéltala suéltala nombre de Jesús agarre a alguien de las dos manos de frente todo el que está aquí agarre a alguien de las dos manos de las dos manos de las dos manos de frente de las dos manos de frente déjeme repetírselo tome a alguien de las dos manos de frente déjalo ahí los cadáveres que van a levantarse solo ahora déjame ver si me entienden agárrese con alguien de las dos manos de frente con lo evangélico se coge más lucha que con los cristianos que con los impíos ¿tú sabías eso? con lo evangélico se coge mucha lucha varón mi batalla no es con impíos es con evangélicos que no hay una gente más desobediente que lo evangélico se fue a la navanza a un evangélico tú le dices por ahí no y él dice por ahí sí a un evangélico tú le dices el gueto es rojo y te dice no es azul levante la mano levante la mano tú me vas a ayudar tú me vas a ayudar Carlos tú me vas a ayudar también tú me vas a ayudar rabashanda pónganse ahí delante baja abajo shakumaya sierva venga acá baja aquí abajo sholimso Carlos ok Carlos también puede quedarte aquí baja aquí sholimso venga acá profeta ponte aquí adelante también shonda la esposa la esposa de Carlos ponte aquí delante tukumashem los miembros del ministerio ¿dónde están? amsholiakau los miembros de este ministerio pónganse aquí delante kabasham nakatuayama rebamanabakatomashem nakau todo el pueblo agárrese con las dos manos que gloria va a caer los miem akamsho alguien tome una mujer tome la niña de esa mujer ahí que Dios la va a tocar a ella cierra tus ojos los miembros del ministerio pónganse aquí delante amsholim anauka pónganse aquí delante escuchen lo que vamos a hacer los miembros vamos a desatar una palabra en fe creyendo que hay un rompimiento espiritual aquí ayayay y sabe que va a pasar hay una unción en ustedes de liberación una unción de milagro que va a ser impartida ahora anamashem naku anakabiatu eneko ustedes me van a ayudar a mí a mí y todos en Dios nos vamos a unificar para hacer este trabajo la Biblia dice que ministremos con imposición de manos y al que ustedes le pongan las manos ahí van a recibir milagros liberación los que no hablan en lengua van a hablar en lengua los que no profetizan van a profetizar los que no danzan van a danzar los que no se sacuden Dios lo va a sacudir hay géneros de lengua hay gente que están ahí que Dios le va a poner una lengua asesina de serpiente de alacrane de culebra hay gente que van a romper magia negra magia blanca guangua hechizo usted le va a poner la mano como usted quiera lo que Dios le diga usted lo va a hacer pero la unción está sobre usted ahora el profeta ven acá anakushemna ponte aquí también anakua ahora voltense mirando para el pueblo cuando yo le diga todo el pueblo levante la mano al cielo agárrese con alguien el que vino a recibir prepárese para que reciba hay enfermedades que van a desaparecer yo no sé qué enfermedad qué quebranto tú tienes pero va a desaparecer toda enfermedad mira mira va a desaparecer toda enfermedad hay un milagro en esta mujer de la blusa blanca esta mujer aquí a mi izquierda hay un milagro en ella yo veo un milagro de sanidad en ella todo pronóstico del médico hoy se cancela agárrese que gloria se sabrá que Dios piso en Navarrete una vez más se sabrá que Dios vino a Navarrete una vez más se sabrá que piso agárrate lo siento agárrate míreme míreme bien agárrese con las dos manos de alguien y levanten al cielo que se va a formar un terremoto aquí muy fuerte ay Dios mío ya la brisa empezó a soplar Carlos empezó a soplar la brisa de Dios Carlos agárrese los profetas cuando Dios le indique prepárense ay Dios mío que gloria que gloria que gloria se va a armar un terremoto aquí muy fuerte la gloria pesada está bajita y va a bajar un poquito más prepárate levanta la mano al cielo por favor rememe cuatú levanta la mano al cielo cuando yo cuente a la gloria de los tres grandes todo el que está aquí va a gritar Espíritu Santo sopla usted está viendo esa brisa mire los árboles como se está moviendo va a soplar más fuerte esa es la señal de que el Espíritu va a soplar ahí viene míralo ahí ahí viene ahí viene ay Dios mío Carlos está soplando algo míralo mira los árboles como ay Dios mío agárrate que va a soplar mira cuando yo diga la gloria de los tres grandes usted va a decir Espíritu Santo sopla ahí viene aquí viene y lo va a gritar lo vamos a gritar cinco veces y cuando tú lo grites le vas a sacudir la mano a tu hermano hasta que se prenda y los profetas van a poner la mano prepárese a tú el que está aquí cinco veces Espíritu Santo sopla ahí viene ahí viene levanta la mano en el nombre del Padre Dios mío que gloria levanta la mano lo va a gritar cinco veces Espíritu Santo sopla y los profetas se van a avalanchar contra la multitud hay gente que va a caer siendo sano recibiendo la unción otros siendo libres prepárate ay 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 se va a meter Dios en los países en Centroamérica Suramérica en los países esta unción se va a meter allá en tu casa la serpiente que te ata te va a soltar ese demonio esa maldita ahí viene en el nombre del Padre que gloria enolí mira que está soplando ya en el nombre del Hijo prepárate levanta la cabeza y la mano para que lo grite y en el nombre del Espíritu de Dios grítalo Espíritu Santo sopla espere mano profeta muévase muévale la mano grítalo Espíritu Santo ahí viene la brisa ahí viene mira la bandera míralo ahí está papá papá no mi El abaco, míralo ahí Un raso, a dos Abre la boca, se me dio Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Abre la boca, ahora Dios Caime atrás Carlos con el carro Abre la boca, ahora levanta la mano Cierra tus ojos, na, no, no Ama detrás de ella Suelta Caime atrás, no, niña Caime atrás, mueve la mano, mueve la mano Mueve la mano, mueve la mano, míralo ahí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Suelta la boca Mira, 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 mira Abre la boca, ahora Dios Abre el hueso, cupo Abra tu escala, santa Abrame espacio Ay, Dios mío, qué gloria Ya me dió el ángel de Jehová Suelta A por la mano Elí, por la mano Suelta Agárralo Agárralo en el suelo ahí Santa tu escuelas Abra santa, que paga Abre la boca, tú, a que no te oigo Abra tu espacio, mira Mira cómo está cayendo Por todos los lados Dame un ching de power, por favor Mira, 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 mira Abre la boca, adora a Dios Amo, mueve tu mano Mueve tu mano Mira aquí Mira aquí cómo reciben gloria Estas mujeres Ya reciban gloria Ahora Decido en poder, profeta Míralo ahí Abre tu boca, mueve la mano Hay gente que no puede Alabar a Dios Mueve la mano arriba Muévela, muévela ¿Qué se ha metido, papá? Alguien tiene que alabar a Dios Chuta, cata, calla Levanta tu alabanza Suelta tu lengua Mujer de guerra Suelta tu lengua Y adora Ay Dios mío, hay gente que no puede Abrir la boca Hay gente que no puede Alabar a Dios Llénate de la gloria Te dice Dios Llénate del poder Te dice Dios Sama Ay, te doy autoridad Para que arrete la trascadora Arrétalo ahora No me la agarres Déjala Arrétalo Es el demonio del diablo Chuta Ay, ay, camba yo Mira, 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 mira Ay Dios mío Se metió Dios, Carlos Es Dolin Santana Se metió Dios Elisa muera Corre que te quema Donde está la gente De Navarrete Que adora Mujer de guerra Sama Abre la boca, adora Sando A Nuenso Cutei A Maizonia Adoria Papa Levante la mano arriba Levante la mano para el cielo Muévala, 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 muévala Que volvieron a la campaña de gloria Yo no sé dónde tú te encuentras Ahora mismo Pero hay un atracador Que quiere quitarte lo que Dios te entregó Pero desde aquí, desde Navarrete El Cibao de la República Dominicana Yo vine a recordarte que Dios te dio autoridad Para que arreste al atracador Estoy hablando contigo Estoy hablando contigo Estoy hablando contigo Hombre de Dios Estoy hablando contigo Pastor Hay demonios que quieren atracarte La grecia Pero Dios te dice Te doy autoridad Para que lo arrete Arrétalo Alguien diga Yo lo voy a arretar Suelta al espíritu de serpiente Suéltala Sal de ella demonio Ahora Míralo ahí Ahí viene Gracias Señor Adore a papá Diga conmigo Vana es la ayuda de los hombres Si lo va a decir Dígalo con ganas Diga Vana Es la ayuda de los hombres Pero en Dios Haremos proeza Diga conmigo En Dios Haremos proeza Diga conmigo Es el tiempo de escuchar Lo que nadie ha escuchado Es el tiempo de hablar Lo que nadie ha hablado Es el tiempo de ver Lo que nadie ha visto Diga Alguien tiene que creer Que en Dios haremos proeza Sal de ella Espíritu Suéltala Que no que Tú te gobiernas Suéltala Suéltala Sal por su boca Sal Suéltala Vete No te vuelvas a mover ya No te vuelvas a mover Te voy a mencionar El nombre Que es sobre todo nombre Y la vas a soltar Tompe de Jesús Tompe de Jesús Sal Por su boca Grita y sal ahora Grita y sal Ahora Tompe de Jesús Dios mío Adóralo A ella Póngala de pie A ella Y siéntela Suéltala En el nombre de Jesús Diga conmigo Hay dos grandes poderes Pero de Dios Es el poder Si lo va a decir Grita en serio Diga Hay dos grandes poderes Pero de Dios Es el poder Cuánto pueden alabar A papá Levante su alabanza Arriba Levante la alabanza Arriba Abramos un espacio Aquí Levante su alabanza Arriba Levante su alabanza Arriba Suéltala Que no es tuya Suéltala Sal Ahora Hombre de Jesús Hombre de Jesús Eres libre A menos Ponte de pie Ayúdala Dios es bueno Diga conmigo Todo el tiempo Diga Dios es bueno Todo el tiempo Diga todo el tiempo Dios es bueno Alguien dice amén Levante la mano Al cielo Por favor No se mueva Que ya voy a soltar Cuánto bendicen Al Dios de la Biblia Diga conmigo Una actividad Como esta Se tiene que repetir Se tiene que repetir No, no Dale la mano en cero Dile se tiene que repetir Dile no el año que viene Dile este año Hay que repetirla Con más gloria Y con más poder Alguien dice amén Dile a tu vecino Este terreno Va a quedar pequeño Para lo que Dios va a hacer aquí En el nombre de Jesús Entonces levanta la mano Y den gracias al Señor Padre gracia Tuya es la gloria Gracias por lo que salvaste Por lo que libertaste Gracias por este pueblo Fortalecenos Bendicenos Prosperanos Santificanos Cúbrenos En el nombre Poderoso De Jesús Dios Te bendiga Dios Te guarde Diga conmigo El atracador Está Arrestado Diga conmigo